...trabajar y continuar y apurar un poco los pasos en cuanto a la concreción de la navegabilidad del río Uruguay a lo que es la exclusa de navegación que necesariamente a esta altura del río y con una represa como la nuestra necesitamos para que se haga navegable a lo largo de lo que se quiere, prácticamente desde San Borjas saliendo abajo. Y bueno, creo que fue importante, es un anhelo de Entre Ríos, por lo que nos contaba un poco el gobernador es un anhelo también y sabemos del gobierno uruguayo, estuvo dentro del plan de gobierno de Luis Lacalle Pou estuvo siempre presente de alguna manera en la agenda lo que es la hidrovía y la necesidad tuvimos, como ustedes recuerdan, esa reunión el 13 de marzo ahí en Colonia Palma con integrantes del gobierno brasileño de la zona de Río Grande del Sur y de alguna manera nos manifestaban la necesidad de sacar la carga por el río Uruguay porque ya por los lugares donde sacaban habitualmente, como Porto Alegre, tenían prácticamente dos semanas de espera para bajarla y 80 kilómetros de cola y necesitan de alguna manera, desde la logística, desde la operativa ser más dinámicos y económicos para poder sacarla y hoy es una necesidad. Muchos preguntarán, bueno, pero esto se firmó en 1946 cuando las cartas reversales que firmaron los dos presidentes de la época tuvo un empuje en el 92, tuvo otro en el 2004, bueno, ¿por qué hoy? Y bueno, yo creo que acá la producción del norte argentino, porque Corrientes también está interesado en el tema la producción de Río Grande del Sur ha cambiado en el tipo de producción pero también en el volumen que hace hoy que muchos de los puertos donde sale la carga no dan abasto y bueno y tienen la necesidad de sacarla a través del río Uruguay.